Lo hemos hecho con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Secretaría de Empresas, con la Secretaría de Movilidad Urbana, en la cual hemos coordinado todas las acciones que se van a realizar. Respecto a la parte de Macruz, nosotros estamos desplegando cerca de 94 unidades que van entre volquetas, camiones, camiones compactadores, camionetas, palas cargadoras, en fin. También una serie de maquinaria y equipos que van a ayudar de esta manera a poder cumplir con los objetivos trazados de mantener una ciudad limpia en estas épocas navideñas y de fin de año. Vamos a desplegar también cerca de mil personas que van a hacer todo el trabajo de limpieza. Van a haber contenedores en los diferentes centros de atecimientos, en las ferias navideñas dispuestas por el municipio, que es en la ramada, en la nueva ramada y en el nuevo mercado Los Pozos. Bueno, nosotros en la coordinación que estamos haciendo con las otras unidades son otras mil personas que están desplegadas para hacer cumplir todo este plan. Ahora se lo está haciendo con el control de todo lo que es el mercado Los Pozos, el mercado La Ramada Vieja y el mercado también anterior, el mercado Los Pozos. Bueno, nosotros estimamos que en este día de 24 y 25 vamos a poder recolectar cerca de 2.500 toneladas de residuos, toda vez que en un día normal se recolectan y se generan y se recolectan cerca de 1.800. Entonces, este plan contempla el plan Navidad y plan Año Nuevo, que se va a repetir de la misma forma. Los horarios de recolección van a ser todo lo que es el casco viejo, incluidos los centros de atrecimiento y los hospitales de forma diaria, incluido el casco viejo hasta el segundo anillo en horario nocturno. Los días lunes, miércoles y viernes, que es la zona norte, se mantienen, y los días martes, jueves y sábado, que es la zona sur, también se mantienen y de esa manera nosotros pretendemos cumplirnos con todos los objetivos trazados para estas fiestas de fin de año e instruidas por nuestro alcalde.